1, 2, 3 Hola, bienvenidos a casa. Yo soy María Terrada, artista anuense y en primer lugar quiero dar la gracia a la Concejalía de Cultura de Huelva por invitarme a formar parte de esta bonita causa que se llama Huelva, quédate en casa en la que cada uno aporta su granito de arena en forma de arte, cultura, danza, música. En mi caso voy a compartir con vosotros un fragmento del espectáculo Destino A de la compañía Firefly, de danza aérea, y el número se llama La danza de la mariposa. Quiero compartir con vosotros este número porque tiene mucho sentido en los tiempos que estamos viviendo. Habla de una crisálida que rompe y la mariposa despliega sus alas. Entonces, si os apetece quedaros, venidos. Un poquito de magnesio La danza de la mariposa despliega Rock터 Gracias por ver el video 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 Bueno, espero que hayáis disfrutado Gracias por ver el video